donde un motociclista sufrió una lesión en su hombro después de esta colisión. El impacto se produjo, como vemos, en calle Otto Sagemuller y Güemes. Fue en el mediodía de este viernes. Allí a uno de los involucrados se le diagnosticó una luxación. Fue pasada la hora 12.45 de este viernes. Allí vemos sus tamotos y una camioneta. Ese no es el vehículo. Una camioneta impactó en dicha esquina, una esquina céntrica muy transitada, y dejó como saldo una persona lesionada y también daños materiales de consideración para ambas unidades. La camioneta es una de color gris, nueva, y que resultó seriamente dañada en el paragolpe. No es esa camioneta que veíamos ahí. Bueno, según informó el jefe de la comisaría de Crespo, el comisario principal, Darío Schwind, fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 58 años, oriundo de Maciel, provincia de Santa Fe. Y una moto, Sanela ZB110, guiada por un joven de 27 años de Crespo. Ahí estamos viendo la camioneta, de una ciudad de Maciel, se llama, en Santa Fe. Bueno, el fluido de tránsito por la zona a esa hora favoreció que el partícipe, o sea, el que iba en la moto, sea inmediatamente auxiliado. Tras la correspondiente atención médica y estudios de rigor, se indicó que al motociclista se le diagnosticó una luxación del hombro derecho. Bueno, tremendo, ¿eh? Terrible este accidente, un fuerte impacto, que ocurrió hoy a las 12.45, en calle Otto Sagemuller y Güemes. La peor parte se la llevó el motociclista de 27 años de Crespo. La peor parte se la llevó el motociclista de 27 años de Crespo. ¿Por qué se la llevó el motociclista de 27 años de Crespo? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué se la llevó el motociclista de estaba presente?